¿Cómo les va amigas y amigos de Plus Deportivo y su programa La Bandera de Cuenca no tiene fronteras? Bienvenidas, bienvenidos, qué placer acompañarles en este jueves y estamos acá en un lugar privilegiado estamos con vista a la ciudad de Cuenca, me parece a mí fantástico estamos con dos invitados de lujo, don Marcelo Ortega, don Junior Pinar Gote y por supuesto nos acompaña don Pat Solano hoy las personas que quieran siempre de buen corazón regalar boletos me parece todavía estamos en un 90%, se juega o no se juega ya a nivel nacional se dice que se va a jugar la fecha número 3 arrancando desde mañana en Azogues, Guaraceo versus Orense y el día lunes Deportivo Cuenca frente a Cumbayá pero por ahí vuelta dicen que no porque todavía no hay oficialización de Liga Pro bueno, eso lo vamos a estar tratando un poco más adelante señor Solano, cómo le va, buenas noches, un placer mil disculpas a todos que están en línea bueno, hoy tenemos que compartir micrófonos se nos cruzó un poquito una pequeña distracción por aquí en el local pero bueno, vamos a compartir y qué más con la gente que sabe las intimidades del Deportivo Cuenca pero hay que tratarlos con mucho tino para que, porque si no va a haber problemas ¿en dónde estamos? estamos en Fuego Sureño y con una vista espectacular de la ciudad de Cuenca que dice Marcelito, un gusto en verlo Junior de igual manera, un gusto en tenerlos en el programa nos debíamos de este programa pero ya era hora para que la gente en el exterior también comparte y conozca qué se hace adentro del equipo las cosas que tienen que pasar, las peripecias que tienen que pasar ¿por qué? porque a veces se ve solo los jugadores, se ve de los jugadores para afuera pero realmente el trabajo duro es a la interna Patito, le dejo y comenzamos Perfecto, primero permítame agradecer siempre a Imporgas lo mejor en césped sintético lo tiene Imporgas para Jardines Verticales, Canchas Deportivas, Espacios Verdes Imporgas de Don Iván Parra, visite las redes sociales vamos también a visitar Celesport, lo mejor en ropa deportiva interiores, exteriores, estampados, sublimados camisetas, polo personalizadas, licras, bandas para más bien y mucho más estamos con Celesport de Don Cristian Loja visitemos también Hotel Yanuncay, tu casa en Cuenca cómodas y amplias habitaciones, servicio de garaje, cafetería y para grupos tenemos un lugar para conferencias estamos en la Vargas Machuca entre Gran Colombia y Manuel Vega Lavandería Azul, deja tu ropa limpiecita, fragantita lavado en seco, lavado en agua, lava también edredones, zapatos deportivos y mucho más estamos en la Esteves de Toral y Sucre allá está Lavandería Azul de Don Patricio Valladares Marcelito, comienzo con usted, el saludo cordial lo conozco tantos años a Marcelo Ortega que es importante conversar con ustedes Marcelo, bienvenido, un verdadero placer Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes y con toda la gente que nos mira, que nos escucha es la verdad que justo como decía Pato le debíamos a ustedes este espacio entonces estamos aquí listos para compartir con todos ustedes con la gente, con ustedes sobre todo cualquier comentario, cualquier inquietud estamos listos para contestar Perfecto, mi querido Junior también un amigo de mucho tiempo ¿Cómo le va? Un placer tenerlo acá Bueno, muy bien, gracias a Dios tenernos esta noche para mí ha sido un agrado poder estar compartiendo con ustedes con Don Pat y con Don Patricio también acá al lado pues, un gusto estar en esta noche aquí con todos estos televidentes que nos están desde lejos y acá en Cuenca también compartiendo con ustedes ¿Y especial a la gente que está en el exterior? Sí, especial a la gente que está por allá en el exterior viéndonos, un fuerte abrazo y un saludo a la distancia Perfecto Mi querido Marcelo ¿Desde qué año usted en Deportivo Cuenca? Yo la verdad me acuerdo pero no el año exacto ¿Cuántos años al servicio del equipo? Como dice Pat Ustedes saben todas las intimidades del equipo Lo bueno, lo malo, de todo Lo feo y todo Lo feo, porque en camerino se da de todo Uno también ha jugado y sabe lo que es un camerino Cuando gana, cuando empata, cuando pierde Ya sé yo Cuando hay cosas que no se las comparte Todo eso lo saben ustedes ¿Cuántos años, Marcelito? Bueno, yo prácticamente llegué al club en el 2001 Cuando los últimos partidos Se jugaba la clasificación del Cuenca A la Serie A Fuimos a Quinindé, a Esmeralda Semejante partido Yo no era trabajador del club Pero ya estuve ahí presente Y el 2 de enero El 2 de enero ya firmé contrato Llegó el profe Giovanni Olli Estaba Ángel Pesantes, Hugo Barrera Y bueno, toda la gente que estaba trabajando en el club Solicitaron mis servicios Y yo llegué ahí desde el 2 de enero de 2002 Hasta la fecha Dándole duro y parejo al trabajo Como ustedes ya lo conocen Entonces, como dijo Pato Y usted también, Manuelito Conocemos de todo De todos los jugadores Dirigentes De toda la gente que ha pasado por el club Usted estuvo en la época de profe Elías Inclusive, me acuerdo En ese viaje fue el famoso Sisto Don Tata El Tata, sí El Tata fue Y, uh Ay, me acuerdo El puñetazo que le metió Mario Esteban Espinosa Al Tata ese tío Luego nos cuenta el chisme Luego nos cuenta Bueno, eso fue ya No, luego nos cuenta Porque él suele estar viendo Como él sabe ser medio Medio cargoso y todo Ahora ya tengo para González Patito No, bueno Como le decimos A sabedor de las intimidades Intimidades del equipo Pero hay cosas que se pueden contar Y hay cosas que no se pueden contar Por ética Lo respetamos muchísimo Pero lo lindo es En el futuro Hablamos ahora un poquito del pasado Pero en el futuro Hoy por hoy ¿Cómo se sintió Después de venir de Guayaquil? Cuéntanos de esa anécdota ¿Qué pasó? Porque hay una anécdota sobre el bus Y hay comentarios Y toda la ciudad de Cuenca Que algo pasó en el bus Y esto Pero La gente está picante con eso Le digo la verdad Obviamente no hay lujo de detalles Pero la gente está complicadita Con esa situación Que algo pasó Porque Bueno A partir de esta La clasificación Que se jugaba en Guayaquil Contra ML Que no hubo partido de revancha No hubo Todo Todo el adversario Para el Deportivo Cuenca Y encima de eso Algo que pasó En el camino de regreso Que el equipo llegó a las 7 de la mañana Bueno Sí De mi parte Realmente fue Una situación Un poquito complicada Realmente nos dolió mucho No solo a uno Como trabajador del club Como Como a los jugadores Y especialmente a la hinchada Que tuvo que viajar Por Por todo Y pasar por todo Ese tipo de cosas Que No se sabía Si clasificábamos No clasificábamos Pero bueno El fútbol es así Tiene sus revanchas Yo creo que De vuelta Algún rato Podríamos Estar Si Dios permite Este año Y yo tengo la fe De que este año Podríamos clasificar A la Copa Libertadores Y volverle a dar Esa alegría A la hinchada Que sería muy importante Y bueno En cuanto al regreso Del bus Sí tuvimos un poquito De complicaciones Ahí en la vía Porque Hubo Bastante Bastante Sí un poquito Bastante Estuvimos ahí Un deslave En la vía Cuando Cuando regresábamos Pues Y ahí tuvimos Un contratiempo En cuanto al bus Pero No sé si sea El momento De contarlo Pero un poquitito ¿No es cierto? Sí un poquito Sí Vea Junior El señor Solano Es mucho de la farándula No, no, no Le gusta la farándula A la opa No, no No me gusta el chiste Ni la farándula Pero me entretiene Ah Eso es lo importante Se resbaló Una cáscara de guineo Sí Lo que pasa es que Al bus le pusieron Una cáscara de guineo Y no sé si creo que fue La hinchada de Mele también ¿Y se cayó? Se cayó Se resbaló Se resbaló Y se golpeó un poquito En la parte de atrás Pero llegamos bien Que fue lo importante Tuvimos unas Tres horas de retraso Íbamos a hacer cuatro Aparentemente Pero tuvimos tres horas De retraso Teníamos un tráfico tremendo En ese deslave Y bueno Gracias a Dios Pudimos llegar bien A las siete de la mañana Hasta el estadio Alejandro Serrano Aguilar Y eso fue con una derrota Que habíamos venido Y con todo lo que nos había pasado Pero bueno El fútbol tiene revanchas Bueno Si yo les contara Estuve yo también A las carreras Porque ya llegaba El bus del Deportivo Cuenca Y yo también Como estuvo Estuvo Que llovía Sufrí una Paratosa caída Que ni les cuento Miren Hasta ahora Está camoreteado Vean Solo vean Por poco No llego Al partido Pero son cosas Que pasan Estamos ya Con setenta personas Lleguemos a las cien Y quienes quieran Donar los boletos Para el día lunes Ya puede hacerlo No sé si contamos Con los boletos De don Andrés Moyano Estoy bien Trajo el listado Bueno Me parece que Andrés Moyano Y don Patricio Valladares Que ya dieron los boletos Hace quince días No Ellos no pudieron dar Para el bus Pero Porque cerró Las inscripciones Pero dieron boletos Para el fútbol Si alguien más Quiere sumarse Recuerden Una Es simplemente Una caída Y hay que levantar Cabeza Y el Cuenca Tiene que jugar Con Cumbayá Saludos para Cecita Archumbio Un abrazo a César A nuestro compañero A don Andrés Moyano Rubén Lojano A ver Dice Hola Buenas noches Señores Saludos Dice Y entonces ¿Se juega o no se juega Liga Pro? A ver Yo le digo Que un 90% Si se juega Pero hay un 10% Que todavía no Porque no se hace Oficial Pero yo creo Que si se juega Definitivamente Saludos para Cristian Alejandro Maldonado Dice Grandes Junior Y Marcelito Aguante Guerrero Morlaco Es el cachetón Ah es el cachetón Olmedo Astudillo También saludos Dice acá A los grandes Del Deportivo Cuenca Juan Palacio Sí desde Sucua Juan Palacio Sánchez Saludos desde Quito Chilis Dennis Pesantes También saludos Estelita Tigre Katis Kerli Sánchez Edgar Kinde Gabriel Miranda Marco Trujillo Landi Saludos a Junior Y a Marcelo Dice Claves en el Deportivo Cuenca Muy buen trabajo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Andy Cabrera Yaqui Armijos Andrés Moyano Saludos amigos De Plus Deportivo Juan Cochancela Juanito Un abrazo Mi querido Juanito Saludos compañeros Y saludos A Marcelo Y a Junior Dice Cecita Archumbi Davicho Coronel Buenas noches amigos De Plus Deportivo Freddy Peralta Buenas noches Don Patricio Pasolano A Junior A Marcelo Y a todo Plus Deportivo Juan Quesada Positivo Don Patricio Dice Don Andrés Moyano Entonces si hay los boletos Que se ve muy bonita la ciudad Si Pero no saben el frío Que está para los que estamos Sin chompa Angie Pacheco Angie Pacheco Le manda saludos A Marcelo Y a Junior Desde Logro Desde Sucua Desde Sucua Un fuerte abrazo Y un saludo A Angie Fabián Figueroa Juan Cochancela Saludos a los mejores Del Deportivo Cuenca Gabriel Miranda Ángel Méndez Andrés Quesada Bueno Hay muchos más Lucero Jerry Don Jerry Lucero También que suele dar boletos Un abrazo Wilson Rodrigo Guamán Carlos Riera Alvarado Javi Pesantes Ahí los saludos Qué chévere Patito Qué chévere El cariño que le tienen a Marcelo Y que lo tienen a Junior La gente Obviamente Pato Obviamente a toda la hinchada Bueno Visto el trabajo de ellos Lamentablemente Como vuelvo y digo A veces no se ve Porque Porque la gente se enfoca Nada más en el resultado Del partido Hay ocasiones que hasta el equipo Juega mal Pero gana Y no pasa nada Pero estos señores Que están aquí Lo he visto en el portete Pato Las últimas Lluves que hubo el mes pasado Abriendo zanjas Para que los jugadores Puedan entrenar Para que pueda salir El agua De los camerinos Y todo Y esta gente Es la que realmente Hace todo el trabajo Sucio Digámoslo así Obviamente es un trabajo Si no lo denomino así Porque A veces Eso es lo invisible Pero esta gente Es la que realmente Se faja el día a día El inclusive De no tener una cancha Un complejo Deportivo Del Deportivo Cuenca De su propiedad Genera Que se tengan que Llevar todos los implementos De lado a lado Que ocurre Lamentablemente Que ellos tienen que Levantarse a tempranas Horas del día Para poder Prácticamente Cargarse En la chuboneta Si no estoy mal Y de ahí Llevar a distintos Las canchas Que tenga que utilizar De igual manera Y son los últimos Que se llevan Entonces Este es un Por eso queríamos sacar Este programa ¿Por qué? Porque teníamos Que darles La credibilidad Más de la que tienen En el programa Y un saludo A toda la gente En Estados Unidos De igual manera Y la gente De igual manera Que quiera regalar Boletos También Estamos disponibles Acá Para tomarles En cuenta Y poder Regalar a toda la gente Acá también En la ciudad de Cuenca Y otra cosa Quería Patito Decir antes Que pase Con la siguiente Pregunta A usted A toda la gente Que se está haciendo Socio cotizante De Estados Unidos Del club Hoy me entregaron Unos cuantos kits Para llevar A Estados Unidos Y ya los tengo En mi poder El día domingo Estaremos llegando Al amanecer El domingo Estaremos llegando allá Y a las personas Los vamos a después A dar exactamente Un punto de allá Creo que Por el momento Tengo en mente Será el Banco del Austro En la Roosevelt En Quiz Pero está por confirmar Los llamaremos por teléfono Pero ya obtendrán A toda la gente Que sí Socio cotizante Y no esperes ¿Por qué? Porque Puedes hacerte Socio cotizante Si no estoy mal Hasta desde 8 dólares por mes 15 dólares por mes O 300 dólares al año Haces un solo pago Y tendrás también Tu kit Que por cierto Pato Un lindo recuerdo A todos los socios cotizantes Que bueno Me parece muy bien Ahora que habla eso Y ahí está un trabajito Para usted Nos habló Y nos escribió Don Milton Matute Guevara Y se acuerda Que el otro día Chequeamos Lo que él mandó Ya está Él ya ha hecho el depósito Pero es lo único Que dice No solo pensando en él Sino todos los Los que son Socios cotizantes Que Deportivo Cuenca Tenga la gentileza De mandar Un Una respuesta Diciendo Muchas gracias Recibimos Su colaboración Porque él dice Que tiene miedo De que como en el internet Hay tantas cosas Lleguen a otras personas Porque hay siempre Vivarachos Eso es lo que dice Que fuera bueno Que ellos dieran Un comprendido Cada mes Que ya recibieron el dinero Bueno Saludos a Don Esteban Leo Peláez Y arranco con esta No sé si quiere Contestarlo Tengo la camiseta Ya está Tengo que rogarle a los señores Tengo la camiseta De Don Esteban Leo Peláez Que lo obtuvimos En Ochoas Sport De igual manera Tengo que rogarles El día de mañana A los señores Que me echen una manito Con la firmada De los actos Porque este señor Esteban Leo Peláez Se merece Antes que comience El chisme Pato Por favor Estos señores Esteban Leo Peláez Y como Andrés Moyano Y mucha gente más Que no me acuerdo En este momento Son gente Inclusive ha ayudado Para los asados Que regala boletos Cada semana Que ha dado Y colabora siempre 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 Don Esteban Leo Peláez Dice Marcelito Yo no sé a qué Se refiere Pero dice Dígale al señor Marcelo Que explique Por qué Las nalgadas Yo iba a preguntar Otra situación Pero de una Comienza con la grosería Yo no sé por qué Esteban Leo Peláez Buena Esteban Buena Se merece Bueno Bueno Va la explicación Para todos los aficionados Tal que hoy día No nos dio una nalgada Cuando me levante No aguanta nada Estábamos con Jorge Verdugo Coquito El primer viaje Que hicimos Para un partido amistoso En Machala Y me dice Marcelin Un videito Digo Dale Vamos al video Y digo Y hagamos A Machala A Machala Como vieron A Machala A Machala Entonces iban subiendo Y yo La Digo A Machala A Chalecho Una buena suerte Fuimos Y al que le Dimos la nalgada No protestó No dijo nada Entonces Hicimos dos o tres videos De los mismos Marcelito Quedamos con Coco Marcelito Y yo creo que entonces La nalgada es la clave Está faltando la nalgada En los últimos dos partidos Que creo que no se vio No, no Esa no la hicimos Entonces le dije a Coco Tenemos que Tiene que venir la nalgada Podemos empezar ahora En este programa Si quieren No hay problema Póngalo al pato Al pato le gusta La nalgada Pero bueno que aclare Bueno que aclare Que la nalgada Era solo de buena suerte Vayan a pensar mal Nosotros vimos el video También Que chévere La verdad Ahí está Mi querido Junior Usted Yo me acuerdo Llegó Jovencito A Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca Creo yo que maduró Inclusive como persona No, no, no No está viejo No Pero llegó Y es que yo lo conocí Como decimos los cuencanos Llegó Huambrito a Deportivo Cuenca Sí, verde Como dice Marcelo Oiga pero Pero vea Comenzó a trabajar En Deportivo Cuenca Oiga Encontró a su media naranja Se casó Ya tiene su hijo Oiga realmente ¿Cómo ha sido esa vida Desde que llegó A Deportivo Cuenca Que usted Sin ser cuencano Pero el equipo Entró en el corazón Bueno Realmente yo llegué En el año 2004 Gracias a Dios Primero Y después pues Aquí al señor Que está aquí a mi lado Que fue el que Que me trajo A trabajar En Deportivo Cuenca Bueno Yo soy técnico Electricista De profesión Y realmente En ese año Estaba un poquito La situación Un poquito complicada No tanto como ahora Pero si estaba complicada Entonces estaba sin trabajo Y un día fuimos por ahí De visita Y me lo encontré Aquí al caballero Aquí a mi lado Marcelo Ortega Que por cierto Está conmigo Y Le dije que necesitaba trabajar Me dijo ¿Qué sabes hacer? Le dije yo soy Le dije que hacía Y me dijo ¿Puedes trabajar de utilero? Tenía 19 años Estaba en ese tiempo Iba a nacer Mi primer hijo Que por cierto Lo tengo acá Ha venido conmigo A acompañarme En esta noche Y Le dije Necesito el trabajo Entonces Él me dijo Vamos Al otro día Nos fuimos Empezamos con los zapatos A trabajar Me presentaron En el equipo Ahí tengo una anécdota Del señor Marcelo Velasco Que también Justo el primer día De presentación Me metió en un saco De las pelotas vacío Y casi me ahoga Bueno Tenía 19 años En ese año Tenía pues 19 años Y desde ahí estoy En Deportivo Cuenca Este año Si Dios así lo permite Pues estaré cumpliendo 38 años Y 19 años De servicio Dentro del Deportivo Cuenca Son muchos años ya Gracias a Dios Sí Me hice Un hincha más Del Deportivo Cuenca Bueno Nunca fui hincha De ningún equipo Hasta que tuve 19 años Por ahí iba a los estadios Me llegaba por ahí Mi abuelo Mi papá Le íbamos a los partidos Pero Nunca fui hincha De ningún equipo Bueno Llegué a Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca Se metió en mi corazón Hice mi vida en Cuenca He vivido Más de la mitad De mi vida en Cuenca Ya voy para 20 años Viviendo en la ciudad de Cuenca Y me siento un Cuenca nomás Soy de la provincia de Maravilla El Carmen Pero me siento un Cuenca nomás De Y hincha A muerte El Deportivo Cuenca Chévere Hincha el Deportivo Cuenca Nada de Liga de Puerto Viejo No No si hay un apego Nada Ah hincha el Deportivo Cuenca Perfecto Patito Sigamos con las anécdotas Pues ustedes Señor Anécdotas Ahora pregúntele pues De acá A Marcelito No Marcelito A la gente que no nos escuchó Por el micrófono Decía Marcelito Que Junior comentaba Que lo puso un día Lo metió en una funda De las pelotas Pero dice que no pasó Por la siguiente razón Por la nariz Que no pasó Dice señor Eso me contaba Extra micrófono Señores Esto Esto solo Pasa Esto es a mi hijo No 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 Esto pasa Esto pasa Solo en vivo Señores Esto pasa solo en vivo Yo decía De fato Bueno Con todos los años No hablemos de este año Porque es delicado Por ética Profesional Y todo Si tuvieran que decir Un jugador Un del más enojado De que pasó Desde el 2022 Para atrás En los años Que ustedes llevan En el club ¿Tendrían alguna persona Para decirse El más enojado Que pasó por el Cuenca? Ha habido muchísimos jugadores O sea Hay algunos Que no jugaban Que pasaban solo Rascarrabias Llegaban Pateaban las cosas O sea Cosas así Y había jugadores También que jugaban Y no les salían Los resultados Hacían los goles A veces O perdíamos en casa Y se ponían De mal genio O sea Ponerme a nombrar A uno Exactamente O sea Que hay muchos Hay muchos Muchos Y como buenos También Muchísimos Pero Marcelo A ver Eso me parece A mi bien Que salgan con bronca Porque no salió las cosas Porque se comieron un gol Porque por ahí Un arquero no atajó un balón Que salgan con bronca Sí Pero que por ejemplo Se peguen con las cosas No pues O sea Que si ven por ahí Las cosas de utilería Dejen pateando Eso no Pues porque es Una falta de respeto Pero Pero de eso sí hay Nosotros que pasamos En la parte de baja Nosotros sí vemos Esas situaciones O hemos visto En años anteriores Pero la verdad La verdad Ese es del día a día De ustedes Es del trabajo de ustedes A lo mejor Con las ganas De decirle ¿Por qué se pega Con mis cosas? Mejor pegues Con usted mismo Que no hizo el gol Yo creo que Que sí se reprime eso De decirles Pero esa es la realidad De un equipo de fútbol La verdad que sí Mi querido Junior No sé Alguna anécdota Que haya tenido Además del saco Porque estuvo buenísima Y conociéndole A Marcelo Velasco Le mandamos un saludo A don Marcelo Él es también Jocoso y todo A veces medio malgenioso También Pero Pero muy buena persona Además del saco ¿Alguna otra anécdota Que haya tenido Mi querido Junior? Oiga Sí, bueno Hay anécdotas Yo creo que algunas Y por ahí De la que me acuerdo Esa No sé Tal vez En el 2014 Cuando fuimos A Hong Kong Me acuerdo siempre Y la cuento esa Porque ahí Nos dijeron Que era Que era una comida El inglés Muy poco Básico Buenos días Buenas tardes Y hasta mañana Y una que otra cosa más Pero Nos dijeron Que supuestamente Había una comida Que supuestamente Era pollo Al final Nos mintieron No había sido pollo Había sido otra comida Que Que no estaba dentro De lo De lo que nos habían ofrecido Dicen que No sé Nos dijeron después No sé Pero estaba muy bueno Decían que era un ratón De esos que crían De criaderos Pero estaba bueno La verdad que estaba bueno Y después Chuta Ya quería sacarlo Ya no podía Estaba bueno No puede ser otra cosa más Que digerirlo Bien O sea He tenido Eso le vuelvo y repito Unas anécdotas Buenas También he tenido cosas Como se dice Malas Me acuerdo Tal vez una del 2006 Que a veces me gusta Recordar las cosas malas Pero sí Pero sí recuperarla O sea Vivir Y O sea Haber recordado Todo lo que Pasé ¿No? En el 2016 Justo estábamos con Marcelo Me acuerdo atrás Del arco Cuando la mamita Calderón Hizo el gol Al final Que es el 2006 Y para mí Fue algo Complicado Yo decía Vamos a ascender Este año Se nos acaba Tal vez el trabajo Uno no sabía Si se quedaba No se quedaba Pero gracias a Dios Pudimos ese día Me acuerdo tan Tan patente Como se dice En la provincia de Manaví Que fue el día de la madre Cuando la mamita Calderón Hizo el gol A Vanguera Al Époli Hoy yo le acoto algo Estuvimos con él Justo ahí Nosotros teníamos La costumbre De irnos tras las vallas Perfecto Y arquero que llegaba ahí Pancho Ceballos El Izaga Todos los que llegaban Nosotros decían Así empezábamos Como a insultar A molestar Y ellos se daban La vuelta Me acuerdo Ese día Pancho Ceballos Estaba En el Époli No No era en el Époli En el Azogues Un partido así Extra No hablemos Del de justo Contra el Époli Pero era previo Nosotros estábamos Ya candidatos Al descenso Y el Azogues Había subido ese año Y le decía Pancho Pancho Te voy a botar Una botella Ahí en el arco Y por ahí Te va a entrar el gol Y así era Todo el tiempo Todo el tiempo Del segundo tiempo Y el empate Nos dejaba ya en la B Oiga Y no sé Diosito Como dice mi compañero Nos abrazamos Y ahí vamos a llorar Y cuando la pelota Mamita va Y va pasando Por encima de la botella Fue la alegría Más inmensa Nos quedamos De la A Y fue el festejo Más grande Pancho Ceballos Me quería matar Me quería matar Oiga Sí La época de Mamita Calderón Recuerda que a Mamita Lo criticaban mucho No lo quería la gente A Mamita Después del gol La gente la amaba Mamita Y le decía Mamita Calderón Porque justo fue El día de la madre Lindas anécdotas Hay muchos saludos Pasamos ya Estamos en 115 personas Conectadas Bueno Acá don César Dice ¿Cómo darle Llevando una camiseta? Vamos a hacer la gestión El señor que El señor que lleva camisetas Es el señor Solán Ya le vamos a hacer la gestión Por acá A ver Dice Anosar Cortés Saludos Dice a mi estimado Junior Ahí está Amigas y amigos Continuamos con estas anécdotas Porque Deportivo Cuenca Es toda una pasión Y toda una vida Yo creo que estar En Deportivo Cuenca Es Es lo mejor Que le puede pasar Pues Estar a la interna A las personas Y más aún Si son hinchas Del equipo Cuencano Hablando ya De este año Mi querido Junior El jugador más exigente De Saludos a Pepito Granda También gran jugador Pepe Granda Justo Justo en la tarde Conversábamos con él Ahí Saludamos un rato En la tarde Un buen amigo Pablita Arevalo Pepito Granda Y por ahí también estaba El señor Israel Álvarez Más conocido Como el Curtido Curtido ¿Hubo alguna anécdota Con Pepe Grando Pablo Arevalo? Con Pablo Arevalo A ver, a ver, a ver Hasta que recuerden Hasta que recuerden Hasta que recuerden A ver, a que haga memoria Bueno, y recuerden Compartir la página Esta noche Señores A toda la gente Que está conectado Y recuerden Dándonos un like En YouTube Que también estamos En las plataformas Ya en YouTube Y Facebook De igual manera TikTok De igual manera Todas las plataformas Ya se encuentra Plus Deportivo STV Y recuerden Que este programa Fue creado Para esto En apoyo total Los martes y jueves Para el Deportivo Cuenca Entonces Y bueno Y a la gente A Césita también Que nos mande la talla Que quiere La camiseta Que lo lleve No hay ningún problema Mañana pasaremos Por Ochoas Sport Y si quiere Que me den Autografiando Algunos jugadores Déjenos saber A mi compañero A Césita Allá en Estados Unidos Y recuerden Que siempre estamos Para apoyar Al Deportivo Cuenca Ahora sí No sé si se acuerdan De alguna anécdota Con el Chavito Con el Chavo Bueno Con Pepito Nos fuimos De un viaje A Quevedo Como siempre Estaba Velasco De comedido Como siempre Estaba Pablo Arevalo Velasco Matamba Mendoza Chino Ramos Y me acuerdo Que me dicen Marcelo Marcelo Pablo Arevalo Se presta siempre Para Para hacer El El trueque Pues entonces ¿Qué pasa Mijín? Le digo ¿Qué pasa Chavito? Ven, ven Dice A ver Con Velasco Ahí al lado Ven a ver El agua Está calientita Dice La piscina olímpica En Quevedo El lado Donde está Los cinco metros De profundidad Yo bien mandado Voy a tocar El agua caliente Con todo Adentro Con todo Con ropa De concentrar Con todo Recién nos bajábamos Del bus Y ahí sí Como bueno Por suerte Sabía nadar Si no Cinco metros Cinco metros En el agua Comedido Bueno Les costó un celular Porque se me dañó O sea que le hicieron Cinco metros Cinco metros Bueno Ahora sí Esa estaba buena ¿Vio? Bueno Con Pepito Granda Tal vez A Pepito un abrazo Tenemos gran amistad Con don José Granda Este año Dios les bendiga Con Avicet Que les vaya muy bien A Pepito A ver La de Pepe tengo yo A ver Ahí está Pepito Bueno Pepito para ti Te vas a acordar Siempre toda la vida Dedicado Él era juvenil Estábamos con Proje Blacud Ya Y Él estaba para debutar En Manta Contra el Manta Me acuerdo Ese año Y toditos Ya íbamos Subimos al bus Y Pepe Granda Pepe Granda Pepe Granda ¿Dónde está Pepe Granda? No aparecía Por ningún lado ¿Saben alguien de Pepe Granda? No, no sé Y nos fuimos Llegamos de Manta Y nos enteramos De la noticia Que Pepe Granda Se iba a jugar futsal En Brasil En Brasil Pepe Granda No ha avisado a nadie No ha dicho a nadie Entonces El profe le dijo Bueno Así como llegaste Te quedaste O sea Tenía para debutar Con el prospecto Que él tenía Para jugar Fue las condiciones Que él tenía Para poder llegar Porque tomada en cuenta Y no pudo hacerlo O sea Todos nos quedamos sorprendidos Porque él estaba en Brasil Jugando Y nosotros En Manta Esperando Para que llegue O sea Ahí está Pepito Y justo Pepito Pepito dice Abrazos Abrazos Dice Don Pachito Abrazos Y a todos Mis grandes amigos Oiga Pero Pepe Granda Qué calidad de jugador Que era pues Pepe Pablo Bueno La verdad que muchos jugadores Que han pasado Cuencanos Que tienen calidad Y hablando de jugadores Ahora está el Chico Fernández ¿No? Yo lo único que digo Es Que se les dé la oportunidad Porque no sacamos nada Trayendo jugadores Porque Para que estén entrenando No, no pasa nada Pues no La verdad Tenemos acá algunos jugadores Que no Todavía no tienen oportunidad Yo Justo Hace unos días Le decía Jonathan A mi productor Que es la vida De Chico Guerrón Ahora está el Chico El Chico Méndez Que dijeron Que era En los partidos Amistosos Con el Lorenzo Un muy buen jugador Está el Chico Que fue a la A la A la selección ¿Cómo se llama? El Chico Córdoba Ahora viene El Chico Fernández Pero también habrá Que darles oportunidad Mi querido Junior El jugador más exigente De este año Que por ahí De pronto Está ya limpiecito Los zapatos Listo Las canilleras Polines Pero que algo Le tiene que faltar De todos los jugadores ¿Quién es el más exigente Este año? Bueno En este año Yo realmente Si tengo Ahí un No, no Un problema Diría Pero si Una exigencia Siempre con él Con el señor Hamilton Piera Que yo creo Que me debe Estar escuchando Hamilton Piera Él es Él es de los señores Que tiene como Veinte pares de zapatos Oiga Don Hamilton Yo creo que Y si llego un poquito más Deben estar unos Y son los que tienen En el club Si nos hace un parcito Acá para los que jugamos Entonces El señor está Es un poquito Exigente En ese sentido A él le gusta Utilizar la licra Del color de la camiseta Los zapatos Del color de la ropa Los guantes Está bien eso Sí, está bien Está bien Está elegante Está bien Claro Tiene sus cuatro Cinco cosas ahí Pero tiene que estar todas Para que se sienta bien Si no, no Entonces Ahí Ahí es el inconveniente No es inconveniente Yo, o sea Y uno Y aparte Cuando él pide las cosas Las pide de buena manera No es que En ese sentido Se porta mal Un buen tipo Para aquello En ese sentido Un buen tipo Yo pienso que está Entre uno de los mejores Arqueros que hemos tenido Dentro de Deportivo Cuenca Y así será Y así va a ser Y este año Vamos a hacer un buen año Con el señor Jami Tompiera Que gente y todo Bueno, hay muchos saludos Uy, se me fue Pero yo Por acá No, ya le veo Solo Bueno, se me fue el saludo Se me fue Bueno, hasta que lo busque Los mensajes también Jorge Givisaca Allá en Queens A la gente A la gente que siempre Semana a semana Está conectada con nosotros También un gran saludo Un gran hincha fiel Allá también Colaborador De igual manera Ellos saben que Como lo dijimos Hinchas coloradas No los vamos a defraudar Haremos nuestra parte Un saludo Un saludo a Flaco También Ahí está el señor El señor El señor Patricio Gabriel Así es, ¿no? Don Pato Gabriel Sí sabía ¿Vieron ustedes El video que hizo Con Hamilton Y con Con Rodrigo Melo? No El señor Patricio Gabriel Cantándolas de Juan Gabriel No Cantándole Cantándole A Hamilton Exactamente Vamos a Noa 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 Oiga, sí Esa anécdota Con Rodrigo Y con Hamilton Muy buena En Estados Unidos El señor A ver Voy a leer este mensaje Don Jorge Givisaca Dios les bendiga A los señores Dice Utileros del Club Deportivo Cuenca Grandes personas Dice También Dios bendiga Club Deportivo Grandes personas Los Patricios Felicitaciones Y sigan siempre adelante Apoyando a nuestro Deportivo Cuenca Qué chévere Y ponle aplausos Porque ahora Hay que apoyar al equipo Como decíamos Con Andrés López El día martes Facilito coger un micrófono Y decir Este jugador no sirve Este no sirve Este no sirve Es fácil Lo difícil Más bien es Levantarse de una caída Y apoyar Por eso Quienes quieran Donar boletos Para el día lunes Nos escriben Ya saben Mañana compramos los boletos Y el lunes La gente va Al estadio Y si es que no hay Los boletos De don Patricio Valladares Y don Andrés Boyano El día lunes Los vamos a estar entregando Ahí a las personas Que están En el estadio Mi querido Mi querido Marcelo Cuéntenos de esas anécdotas ¿Alguna vez usted Nos contaba De carnaval Una serie de anécdotas Otras en donde que Es la vida así Pues no somos varones Los jugadores Sin la ropa interior Y todo eso Esas cosas pasan Yo le digo Porque yo también He jugado fútbol Jugué en la selección De la SUA Y unos cuantos años En el mismo deportivo Cuenca Y esas cosas pasan Si la verdad Que todos los días Vemos Cosas Y son anécdotas Que van pasando Y nosotras La vemos Todos los días Vemos cosas Le digo cosas Porque Este año Este año Cuidado con lo que dice No importa No importa No importa Este El señor vio las cosas Este año Este año Manuelito Si yo no le conociera A su familia Yo estuviera dudando Oiga Si no conociera A su familia Yo estuviera dudando Vean Vean Mi estimado patos Este año Este año Ahí en En Portete Tenemos un compañero Ahí de la oficina No No voy a decir el nombre Pero Estaba bañándose Hamilton Diego Ávila Y el Pollo López Y yo le digo Muchachos Muévanse Que ya Apúrense Que nos tenemos que ir Espera un ratito Dice Ven Pásame el jabón Y así Molestando Entonces El curioso Como siempre Está ¿Qué pasa? Y digo Ven a ver Mete la cabeza Por la puerta Y les ve Ay Tatay Que rico Dice Yo le digo Ey golosín Habla serio Se quedó con golosín Ah golosín Se quedó con golosín Así que ya Pero era medio raro También la expresión De Marcelito De rato No Sí Pero está bien Un poquito complicado Ya lo que pasa Es que a esa edad Es jodido ya Qué bueno Oiga El más Ya dijo exigente Don Hamilton Y me parece muy bien Porque es un hombre elegante Y bueno Él quiere que todo Esté ahí a la orden Pero el más Medio Medio Molesto Medio bravucón Que están las cosas ahí Pero Pero que quiere exigir más O no hay de esos este año Bueno La verdad que Con Junior Hemos conversado siempre Y yo le he dicho a él Y él también A veces me ha dicho a mí Que Nosotros tenemos que tener Todas las cosas de ellos Si pide O no pide Ya no va De nosotros O sea Las cosas tienen que estar ahí O sea Es nuestro trabajo Tenerles todo Siempre hay detallitos Que uno se olvida Puede ser la banda del capitán A veces Que no ha llegado De la lavandería A veces pasa cosas como esas ¿No? Una media que ha estado chulla Así Pero siempre Siempre Tenemos dos o tres cosas De más ahí En el casillero Para que ellos Se sientan cómodos A veces ellos No quieren esas Y quieren otras Entonces Todos los jugadores Necesitan Necesitan que esté Está acordándose De la anécdota Quiere que le lea Quiere que le lea Vea cómo es la gente Y no es cuento Aquí está Don Juan Pelcheor Dice Para Junior Y para Marcelo Pero cuando estaba La salchicha mina Allí sí que debe De haber mirado Buenas cositas Ahí me acuerdo De otra anécdota Me acuerdo De otra anécdota Ahí de mi gran amigo Edison Preciado Ella de Edison Estábamos en el complejo De Patamarca Y el mina No La salchicha mina Se venía Salía de la ducha ¿No? Y bueno Para que los morenos Digo los negros Siempre Tiene un poquito más De felicidad De 1,20 Él se sentó Se sentó ¿No? Y bueno Como siempre Edison era curioso Pero se sentó ¿Cómo se sentó? Se sentó En el cómodo Ah bueno Se sentó en el asiento Porque ahí ya me preocupó Y como que le pasaba Un poquito por abajo De las piernas Y Preciado le dice Uy salchicha Uy salchicha No me la prestas Para el domingo No me la prestas Para el domingo Por favor Que bueno Buenísimo A don Darwin Quesada Ortega Mi querido Darwin Dice Saludos Hoy desde Manta Representando a Nabón En el encuentro Nacional de Catequesis Pero sin perderme La transmisión De Plus Deportivo Vea Darwin Un abrazo gigante Para usted Siguen por acá Los saludos Allá De la Sí Don Patricio Valladares También un abrazo Saludemos a Lavandería Azul Vea Su ropa limpiecita Fragante Allá En Lavandería Azul Lavado en seco Lavado en agua También Los zapatos deportivos Los edredones Estamos En la Esteves de Toral Y Y Sucre Allá está Lavandería Azul Oiga Anécdotas Hay muchas Yo le voy a comprometer A ustedes Para otro programa Porque lamentablemente Están con una ocupación Pero anécdotas Hay muchísimas Del club Deportivo Cuenca Pero Pero la de carnaval Usted no me encuentra todavía Bueno esta Quiere que le eche un polvito Sí Le falta el polvo Le falta el polvo De carnaval Bueno había Un año Estuvieron los Extranjeros Estaba Neckelman Mancinelli Cuco Yo salía del complejo Y yo salía del complejo Y me gusta muchísimo A mí una chispita de agua Que me boten Y yo me enciendo Y carnavalero Como Dios manda Entonces lo que hice Cuando salíamos del complejo Después de la mojada Y la carioca Que me botaron Me subí en la moto Ya Íbamos por el parque industrial Y yo no me había dado cuenta Del carro Que estaba Cuco Mancinelli Todos ellos No Neckelman Y Entrado con cariocas Estaba Ojeda Ojeda Y bueno un poco de jugadores Que estaban ahí en el carro Bioti Bajan la ventana del carro Porque se paró Justo el semáforo En las Américas Y el parque industrial Esa calle No sé cómo se llama Paro la moto Y me doy la vuelta Y me bañaron Me hicieron blanco Con el espuma de carnaval Blanco, 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 blanco Yo dije de estos Y les mandé al juez Les dije de todo Y acelero la moto Me adelanto Porque sabía que más adelante Hay vigilantes Donde hay la parada de los buses ¿Para qué me adelanté? Para decirle que le paren a ese carro Para que les metan presos Porque están Están haciendo algo Que no deben Total El rato que ya iba a pasar por ahí No sé si les cobraron Pasaron a 120 Por el Donde es de 70 Y los pasaron por delante El vigilante Y me quedé yo Como dicen La palabra hecha cera Porque no puede hacer nada Pero Lleno de espuma de carnaval Usted mi querido Junior Antes que se nos vaya Cuente una buena anécdota ¿Qué le dicen Menestrón? ¿Él? ¿Quién dice eso? Wilson Rodrigo Guamán Pregúntele Sentido de la menestra Entonces Menestrón Él piensa que todos son igual a él Entonces trata de Saludos Pal diablo A ver A ver Yo también tengo una deuda Por ahí Yo también tengo una deuda por ahí En pandemia Les había dicho Algún rato vamos Nosotros nos gusta cumplir Y algún rato lo vamos a hacer Qué chéverísimo Junior le felicito Su hijo ¿Cómo se llama su hijo? Sebastián Sebastián también está entrando Ya a lo que es El conocimiento De la utilería Porque no es solo decir Soy utilero Y ya No, no, no Yo creo que es un trabajo Bastante complicado Tener listos zapatos Y no un par Dos, tres, cuatro pares Tener Polines Camisetas Dobladitas Como les gusta a los jugadores Mimarlos Porque ellos van a jugar Y hay que mimarlos ¿No? Así es Sí, siempre Siempre para que se sientan bien Y contentos Hay que Siempre hay que mimarlos Darles unas Unas nalgaditas Como les da mi compañero Siempre Sabes decir Que son como Baba Tierra Hay que tenerles lista La teta Bueno Danilo viene Dice Le gusta el quaker No sé si es a usted Pato No, es amigo suyo Pero es amigo suyo También No, no Danilo viene Un saludito Compañero de la escuela Mía Pero con usted jugó El compasio camerino Claro Compasio camerino Claro Un saludito Y por ahí Se prestaban Me contaron Por ahí también Un saludito A Danilo Viera allá En quiz No sé si todavía sigue Para el apoyo Al Deportivo Cuenca Cien por ciento Aunque nos achacan Que dice que solapamos A la directiva Que solapamos A los jugadores No es eso No es eso Sino sencillamente Para qué hacer Más leña Más leña Del árbol caído No, no, no Esto es Esto es mejor Exactamente De la utilería Y la gente A veces no se da cuenta No quiere ver El más allá Porque si el equipo Le va bien A todos nos va bien El periodismo Tiene de qué hablar Habla cosas bien Andan entusiasmadas A la gente Genera negocios Vende la señora De los ecos más Entonces todo esto Genera el fútbol Y en especial En la ciudad Deportivo Cuenca Y por eso digo Siempre Y ahora que el equipo Lo necesita Apoyemos el día lunes Y a la gente De Estados Unidos De igual manera Si alguien quiere Donar algunos Boletos Aplaz Deportivo Es lo único Somos el vínculo Para poder comprar Y dar Y hacer algún sorteo Aquí en la ciudad De Cuenca Junior Volviendo un poquito Al tema Casi estamos entrando En la parte final Lamentablemente Como digo Les agradezco Infinitamente Por compartir esta noche Tenían una ocupación Pero hicieron Una excepción Para poder estar aquí Y más que nada Pato dice que tiene frío Aquí pero yo no sé Por qué Porque aquí en Cuenca No hace frío Señores Estoy tranquilamente En camiseta Él ya no sabe Qué hace Se rasca las piernas Cada rato Pero bueno El don anécdotas Ahora creo que es Pato Pacheco 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 como el Pacheco Señor Pacheco O sea prácticamente Bueno Bueno No sé si es frío Por delante O frío por detrás Pero dejémoslo ahí En frío Bueno Volviendo al tema Quería ir Cualquiera de los dos Que me pueda contestar Lamentablemente Usted se tiene Que levantar primero Que ningún otro Pienso del Deportivo Cuenca ¿Cómo es un día ¿Cómo es un día De utilería En el Deportivo Cuenca? Justo adivinó Nos están preguntando Eso también Sí Bueno realmente Un día En el Deportivo Cuenca A mí En mi caso A mí me toca levantarme Cinco y media de la mañana Para poder servirme Por lo menos Un desayuno Una agüita Para salir Ir hacia el estadio A cargar las cosas Cargar en la chuboneta Y salir para Tarqui Que tenemos un trayecto De unos 45 A 50 minutos Depende del tráfico O sea que estaríamos Llegando aproximadamente Yo llego 7 y cuarto 7 y 20 Mi compañero Bueno Marcelo Siempre él llega Un poco antes Porque Él va directo Desde ahí Hasta Tarqui En su moto O sea que la moto Va más rápido Que el carro Entonces Esquivo un poco más El tráfico Entonces yo sí Por lo general Siempre voy con la chuboneta Con mi compañero Ángel Mocha Que también siempre está Por ahí Acompañándonos En todo eso Ese es nuestro día Llegar allá Armar las cosas Para el profe Lo que necesite Entrenar Y al final Del entrenamiento Pues de la misma manera Recoger todo lo que queda Ropa Zapatos Todo Absolutamente todo Esperar que Hasta el último Que se bañe Y de ahí recién Para poder Retornar hasta nuestra casa Que sería dos Dos y media de la tarde Aproximadamente Perfecto Solo quería saludar Por acá A don Manuel Mayorga Dice Saludos cordiales A mis amigos Junior y Marcelo Desde Azogues Un fuerte abrazo Manuelito Sabemos que es El señor De ahí Que mantiene El estadio de Azogues En muy buen estado Un fuerte abrazo De parte de acá Nuestra Marcelito Manuelito De parte de Marcelo Y Junior Un fuerte abrazo El cuy Juan Segarra También les manda saludos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Prepárate que te vamos A poner en el horno Bueno Juan Patricio Palacios Salviar dice Saludos amigos Por favor Una camiseta Para Esmeraldas Fieles seguidores De Plus Deportivo Bueno Vamos a Patricio Palacios Vamos a hacer algún rato La gestión A Esmeraldas Es doctor Y está en Esmeraldas Y es siempre Plus Deportivo Queremos agradecerles Creo Patito ¿Ya? Bravo Peralta Dice un saludo Para Junior Ah ya Freddy Bravo Peralta Ah el profe Freddy Freddy Bravo No Un abrazo Para Clever Perdón Clever Bravo Un saludo para usted Marcelo Para Junior Profe Clever Un abrazo grande Mi hermano Guso de trabajar Con ustedes Siempre estamos pendientes De toda la gente Que ha trabajado Con nosotros Con el equipo Y siempre los recordaremos Como buenos amigos De alguna manera Un fuerte saludo Para todos También Ah me olvidaba El cachetón Que me dijo Cuando vayas por ahí Por el programa Mandas un mensaje Un saludo Así que un fuerte saludo Para el cachetón Ahí que siga vendiendo Sus Sus cositas Ahí a la altura Me parece que está Por cerca del parque central Si mal no estoy Ahí vende él En la General Ah los J2 En la Sucre General Tor Ah por ahí Por ahí Un fuerte abrazo Ahí a A mi pana Cachetón Que venga el cachetón Para darle la nalgada De la buena suerte Que siga vendiendo Oigan A mí me parece Que le encanta A usted dar esas cachetadas Bueno Si hay partidos De la liga pro La mayoría está confirmándolo Y yo creo que si Se va a jugar este fin de semana El lunes Deportivo Cuenca Cumbaya Es momento de decir Vean Los hinchas están En las buenas Es facilito Uy yo digo Yo soy hincha Del mejor equipo Porque gana Pero cuando pierde Cuando está en malas Ahí tiene que aparecer El verdadero hincha Vamos el lunes Apoyar al Deportivo Cuenca Darío Javier Choco También le saluda A Junior Y a Marcelo Marcelito Marcelito Muchísimas gracias Dios le bendiga A ustedes Muchísimas gracias Mis amigos Patricio Patricio La verdad que Le debíamos de esto Y espero que No sea la última Como dijo acá Otro pato También que Que esperemos Volvernos a reunir Nuevamente Y quiero expresar Un saludo Inmenso A toda esa gente Que nos está viendo Del exterior Y de fuera de la ciudad Y a todos los que están Dentro de la ciudad E hinchas del club Que apoyen al equipo Como dijo acá Nuestros compañeros Que apoyen en las malas En las buenas Y en las malas Pero siempre El mejor hincha Es el que apoya Cuando estamos en las malas Así es que vamos Del día lunes Todos juntos A ganar ese partido Un abrazo para todos Mi querido Junior Yo Un fuerte abrazo También a todas Enchadas Esperando que nos sigan Apoyando Y que vayan al estadio No importa Que nos digan lo que sea Pero que vayan al estadio Alentarnos Eso es lo importante Y queremos que estén todos ahí Para un solo puño Usted sabe que cuando estamos Todos unidos Un puño cerrado Pega más fuerte Así que vamos todos Al estadio esta semana Para ganar a Combayá Un fuerte saludo también Y un abrazo a la distancia A César Cortés Muy conocido Y primo de mi esposa También un fuerte abrazo Y un saludo A mi esposa Bueno pues La lista de los saludos Hasta la próxima Una listita creo que Tengo que traer para la próxima También aquí Como dice mi compañero Porque tengo muchos amigos Muchas amistades Que hemos conocido Aquí en Deportivo Cuenco No y ustedes Les digo Son Tendencia Hoy estuvimos 120 Que bien con Junior Con Marcelo La gente los quiere mucho Y eso es importante Muchas gracias De mi parte me despido Les cuento yo también Una pequeña anécdota Ahora que decía Marcelo A nosotros también nos pasó Pues La de Marcelo Que le ha dicho al policía Que cojales a los del carro A nosotros nos pasó En el último recorrido Que estuvieron en el bus Con don Lucas Mancinelli Y Rodrigo Melo Íbamos en la moto Con Juan Diego Pero yo iba atrás Sin casco Y como íbamos todo el recorrido Cuando ya salíamos del mall Estuvieron los patrulleros Ahí Y Lucas Y Rodrigo Les dice Señor policía A ver Ese señor está Sin casco Retíreles La licencia Y Juan Diego Sufría Porque ni siquiera Tenía licencia Él estaba con casco Pero estaba sin licencia Donde que el policía Nos cogía Le iban cargando A Juan Diego Que pasa en todo En todo ámbito O sea Periodismo Ahí así En todo lado Y eso rodea todo en el fútbol La verdad que Y bueno Llegando a la parte final Nos vamos a quedar Un momentito más Tenemos que despedir Agradecerles infinitamente Junior Marcelito Es un honor a ustedes Tenerles esta noche Como vuelvo y recalco Ustedes hacen un gran trabajo Desde adentro Desde la oscuridad Digámoslo Pero Esperamos que la gente De Estados Unidos De igual manera Podamos hacer otro programa Podemos coordinar De alguna manera Porque esta gente También hay que darles Un reconocimiento Como se los da A los jugadores Como son partícipes De los triunfos Pero esta gente Realmente Vuelvo y recalco No porque estén aquí A mi lado Sino lo he visto Lo he visto Que ellos son los que Se sacrifican Desde la interna Pato En cuanto a tener listo Para que el cuerpo técnico Llegue a los entrenamientos Nada más Y por favor No se despidan Vamos a tener que despedirlos A nuestra compañía Pero seguimos en sintonía Unos diez minutitos más A toda la gente No se desconecten Por favor Bueno vea Don Esteban Leo Peláez Que le preguntaba De la nalgada Y a él es así Dice Vea Me parece Importantísimo Lo de los señores Cuenten con una cena romántica Supongo que para ustedes Y sus esposas De parte de Don Esteban Leo Peláez Así es que Qué chévere Don Esteban les va a dar una cena Muchísimas gracias Don Esteban Muchas gracias La verdad que Nos llena de gratitud Saber que Gente que está afuera De la ciudad Junior pregunta Si la cena es aquí en Cuenca O en Estados Unidos Ah bueno Si es en Estados Unidos Buenazo Pero que no sea romántica Para los dos Las próximas nalgadas Para Junior Muchísimas gracias Don Esteban La verdad Infinitamente agradecido Con mi compañero Creo que igual Nos haga llegar Y nos avise Cuando sea Es una persona muy seria Muchas gracias Que Dios le bendiga De antemano Don Esteban pues De mi parte Un fuerte abrazo A la distancia También esperamos Vernos pronto por allá O que se venga por acá Y De antemano Ahí ya sabe De mi parte Muy agradecido Con usted Y con toda esa hinchada Que siempre nos está viendo Y una fotito aquí Muchísimas gracias Entonces Marcelo Junior Les dejamos ir Porque tienen una ocupación Son peloteros Y tienen que ir a jugar En la sintética Y ya les vamos A retar Plus Deportivo Algún rato Les retamos un partido No hay problema Siempre Ya saben Perfecto Ahí estamos Ahí vamos con el equipo Clases damos de 9 a 10 Ah ya no Un partido A ver Un partido Ya me ganó El señor El señor Ortega Ya me ganó un partido Marcelo ya me ganó Pero ahora Con mi gente De Plus Deportivo Vamos a retarles Un hito No hay problema No hay problema Cuando ustedes quieran Perfecto Muchísimas gracias Que Dios les bendiga Mis hermanos Muchas gracias Y hágale sentir Esa Esa A ver A ver A ver A todos Dijo la madre superior Perfecto Amigas y amigos Entonces Continuamos por acá Indicarles de que Al parecer El partido Del Deportivo Cuenca Frente a Cumbaya Se da Porque se da Porque Todavía no se Oficializa Verdad Producción No hay oficial Pero la mayoría Está diciendo Que ya están Los partidos Inclusive Sabemos Y acá Con Junior Que hizo una llamada Que es posible Que el Orense Al mediodía Venga Abuelo Cháter Entonces ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? O sea Cháter Cháter Sí señor Ya ya Usted sabe señor Es el frío Es el frío Nos vemos Ñañito Nos vemos Nos vemos Pero parece Que va a regresar El fútbol Y ojalá Porque además Pierden los equipos Y pierden mucho Los equipos Completamente De acuerdo Patito Le digo la verdad Hoy me encontraba En el estadio Fue día Para la prensa También Hablé un momentito Por ahí Con los jugadores Con el cuerpo técnico A la interna Y 99.9 Se juega Sí señor Se juega Pero falta El 0.1% Así es Patito Y muchísimas gracias A toda la gente También de igual manera Que siga En la transmisión Compartan Compartan Ya está La programación Los partidos Nos informan Por acá también Hay completamente Fútbol Esta semana Qué lindo Volver El fútbol Y esperemos Que el Deportivo Cuenca Le vaya De lo mejor El día lunes Así es Así es Bueno Yo quiero terminar Diciéndole a los jugadores De Deportivo Cuenca El fútbol Se juega Con fútbol Por favor El lunes No nos van a defraudar Hay que ganar Y de ahí comienza Una buena racha Señoras y señores Queremos despedirnos No sin antes Darle un abrazo A don Patito Tiene ya que regresar Con su esposa A los Estados Unidos Pero muy pronto Nos veremos Que eso es lo importante Ah Y yo quiero Mandarle un abrazo gigante A don William Juca Un abrazo Don William Adelante Los amigos Estamos para eso Para darle fuerza Adelante Que todo sale muy bien Mañana Inclusive le comento Con don William Vamos a ir Al fútbol El día lunes Eso es importante A don Jorjito Merchan También un saludo cordial Así es Completamente De acuerdo con usted Le quiero enviar Un saludito a William Un caluroso Y apoyo de siempre William Dios es grande Va a salir de estas Y confía en él Que él todo lo puede El tiempo de él es perfecto Y contra él Nadie va a poder También quiero mandar Un saludito allá A Jorjito Merchan De igual manera A César Chumbi En Estados Unidos Y a toda la gente Que ha estado estos días Conectados Muchísimas gracias De igual manera Por la apertura Por el cariño Por el amor Que nos llevamos Mutuamente En el partido En Guayaquil Lamentablemente No se dieron las cosas Pero ya ni para qué Ni nombrar es bueno Pero nos quedamos con esa Nos quedamos con esa Las anécdotas Que se vivió De igual manera Luchito a Ochoa Un agradecimiento total E infinito Aquí en la ciudad de Cuenca De Ochoas Sport La gente que quiera También la indocumentada El Deportivo Cuenca Lo consigue en Ochoas Sport Junto al Coral Centro Patito Una gran experiencia Nos llevamos con Lucho también Compartimos muchísimo Le digo la verdad Hacíamos la fiesta La chacota Como se dice vulgarmente En la buceta En el traslado Pero cuando un Lucho No hace la fiesta Es imposible Sí, no, no Es un personaje Luchito también Hacíamos la fiesta Desde el hotel Que estamos El equipo concentrado Al Estadio Pato Y antes de despedirnos También el agradecimiento El saludo Para Marianita Bedoya Para su esposa También Para Sandrita Para Rosita Nos fuimos también A hacer obra social Eso también Plus Deportivo Estuvo haciendo obra social Por el Día de la Mujer Lo cual nos llenó Mucho el corazón Así es Patito Lamentablemente No se pudo tomar imágenes Por privacidad Perdón Me estoy olvidando De Rosy De Rosy La esposa de Pollito Lopes Bueno Y de igual manera Como vuelvo y recalgo A toda la gente Allí en el exterior En la ciudad de Cuenca Diga, diga Producción Nos está informando Con la sonrisa Nos dice todo Don Lucho Pero no se adelante César Siempre me hago a la fiesta Usted Tenía que Eso ya lo tenía planificado Desde hace tiempo Yo ya Oiga No se siente Se fue Marcelo Ortega Y ahora le encanta Dar nagadas Al señor Al señor Solano Acesitar un abrazo A propósito Desde el martes Se une ya A los programas César Como ya es costumbre Ojalá Con una buena noticia Si gana el Cuenca Yo creo que el martes Hay que estar nuevamente Con la camiseta Del Deportivo Cuenca Así es Completamente de acuerdo Patito Como lo vuelvo Mil disculpas Los compañeros Teníamos Supuestamente La transmisión En el otro Lugar del restaurante Pero lamentablemente Hubo una ocupación Una reserva Esta noche De último minuto Entonces tuvimos que actuar Pero no Miren la ciudad de Cuenca En nuestra parte De atrás Una hermosa panorámica La ciudad de Cuenca El anochecer en Cuenca Como vuelvo y recalco Señor Pacheco Tiene un frío Que dice que está Dice que está más frío Que ya ustedes saben De pingüino A don Patricio Valladares Y don Andrés Moyano Si nos hacen la gentileza Para mañana Por favor Poder ya comprar los boletos Y como no hemos tenido oportunidad hoy De regalar los boletos El día lunes Lo estaremos haciendo Ahí Enfocando Como solemos hacer Para que vean ustedes Que se les entrega A las personas Que están ahí En el estadio Así es que no queda más Que decir muchas gracias A don Andrés Moyano A don Patricio Valladares Y que Dios me los bendiga Yo no sé Se hablaron ustedes dos Del productor Y ustedes se hablaron Para algo No, ¿por qué patito? Porque como veo Que están enteritos De negro ustedes Sí, porque hoy día Tienen tierra ustedes Pato, por favor Mejor sonría Porque hoy les quiero Oiga, a los tiempos A don Stalin Buccelli Buccelli Un abrazo Stalin Él comenzó Con Plus Deportivo Sí, completamente Un saludito también A Stalin Buccelli Y también se nos ha perdido Para darles comprando Llegaron las camisetas En ocho de los tiempos Pero están yéndose rapidísimo Tuve que, hoy llegaron a las 12 de la mañana A las 12 de la mañana A las 12 pasé por ahí Pero están yéndose rapidísimo Las camisetas A don Milton Matute Si quiere las camisetas Don Andrés Moyano también Voy a tener que Decirlo en público Don Andrés Moyano Ya están las camisetas Parece que quería una blanca Y una roja Para aprovechar Que dé llevando usted, señor Si hay como Sí, yo no tengo problema Como el vuelvo Yo no tengo reparo En llevarlo No hay ningún problema Ningún inconveniente Si es camiseta El Deportivo Cuenca Encantada la vida Y la gente que quiere ir Al aeropuerto Recibir ahí El domingo Al amanecer El domingo Estaré arribando Al John F. Kennedy De Queens Perfecto Nos despedimos, Pato Leóncito le dicen No, no Creo que le Quería que le dé comprando Usted a un leoncito Ah, el leoncito A Don Juan Pelchor Le vamos a ver Le vamos a ver No hay ningún problema Le vamos a dar viendo mañana No hay ningún problema Sí, sí Ya mañana nos dedicamos A ver todo Todo eso Mil gracias Dios me los bendiga Y su despedida Su despedida Bueno Muchísimas gracias A toda la afición Aquí en la ciudad de Cuenca Muchísimas gracias Por el cariño Recibido aquí en el Capo El partido que tuve El grato placer De compartir con usted, Pato De igual manera Con toda la gente A Juanito Segarra También un gran abrazo Gran trabajo Por la crónica roja De igual manera A los dirigentes Deportivo Cuenca A los jugadores Que hoy estaban De igual manera En el entrenamiento Y me encanta decirlo Y me encanta decirlo esto, Pato Hay un grupo muy sano Hay un grupo muy sano Hubo un bache Pero yo creo que Desde el día lunes Salimos de esta Y vamos para adelante Los jugadores están muy convencidos De lo que quieren Enfocados en lo que quieren Que quieren Apuntan ahora 100% A la etapa, Pato Ellos están concentrados En la etapa Y bueno Allá en el exterior De igual manera Por favor no se olviden Darle un like A la página En YouTube TikTok Y Facebook Plus Deportivo STB Y muchísimas gracias A todos Aquí en la ciudad de Cuenca Y en el exterior Sin más que decirlo Les mando un caluroso abrazo Y nos despedimos Y nos veremos Desde allá Dios mediante Y recuerda Que nosotros nos fuimos de Cuenca Pero Cuenca Nunca se ha ido De nuestros corazones Un saludo a todos por allá